Aleluya, gracias Señor, gracias Señor Preciosa sangre que se derramó Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que él derramó Preciosa sangre que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre que me transformó Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder en la sangre que él derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me Derramó O de tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Por amor Hay poder en la sangre Que Él te da amor Gracias Señor Por derramar esa sangre en esa cruz Señor Gracias Jesús Amén